La stevia es como conocemos ahora a una planta edulcorante que se ha apropiado del nombre de un género de plantas que agrupa a 250 especies. Ese género fue descrito por Cabanilles a finales del siglo XVIII y lo que conocemos ahora como stevia no se describe hasta principios del siglo XX. Cuando Cabanilles llegó al Jardín Botánico de Madrid como director, allí se encontró con los materiales procedentes de las expediciones botánicas que se habían hecho o se estaban haciendo en esos momentos, las llamadas expediciones científicas ilustradas ya del siglo XVIII, sobre todo de la expedición de Malaespina y la de Sese, donde un botánico llamado Luis Ney había recolectado más de 12.000 plantas y estaban todos los herbarios, los dibujos depositados en el botánico. Él hizo una inmensa labor taxonómica de descripción y nombró muchos nuevos géneros botánicos. Entonces, siendo consciente de su propia historia, dedicó en honor de los grandes botánicos valencianos muchos géneros. Un nuevo género que él estaba describiendo en ese momento y que sigue en la nomenclatura botánica actual fue la stevia en honor a Pere Jaume Esteve como gran maestro de lo que era el Estudio General Valenciano. La stevia es una planta herbácea, pequeña, de un porte de metro, metro y medio y es una especie de compuestas. Las compuestas son la familia de las margaritas y se llaman compuestas porque las flores muy pequeñas se agrupan en lo que llamamos capítulos para formar una estructura que recuerda un poco a una flor, pero que si lo miramos con detalle vemos que está compuesto de varias flores que se reúnen ahí para hacerse atractivas a los insectos. Luego es una planta con hojas enteras. En el género stevia hay muchas especies con hojas divididas, más o menos divididas, y en el caso de la stevia rebaudiana las hojas están aserradas en el borde y toda la planta es bastante glándulosa, bastante pegajosa. Pere Jaume Esteve fue un médico valenciano de la primera mitad del siglo XVI que estudió, él estudió en Montpellier y París, que eran los grandes centros de enseñanza médica de la época, pero luego volvió a Valencia y ejerció como médico en distintos cargos en la ciudad de Valencia y fue además catedrático del Estudio General de la Universidad Municipal de Valencia y entre otras cátedras ocupó la cátedra de Herbes, que era la cátedra que estaba dedicada a la enseñanza de los medicamentos simples, en su mayoría procedentes del mundo vegetal. Su orientación fue de galenismo humanista, es decir, él pertenecía a la gente que pensaba que había que volver a los clásicos, que había que volver al texto original griego y a partir de ahí adquirir los conocimientos, y no a partir de los textos que habían llegado desde traducciones del mundo árabe. Tenemos un dato, una publicación de Francisco Hernández, un médico de mediados del siglo XVI que escribe la historia natural de las plantas de Nueva España y ya cita la utilización allá de la stevia. Probablemente hubiera alguna introducción de esa planta finales del siglo XVI, principio del siglo XVII, pudiera haberlo, pero no hay constancia en los jardines botánicos ni en las cátedras de Herbes y Simples acerca de la utilización de esa planta. Solo tenemos el estudio, la dedicación que Cabanilles hace ya en el siglo XVIII a esteve, creando el género stevia. Que esta planta tenga este nombre, el resumen es que en un momento dado, en la figura de Cabanilles, se unen tres cosas. Por un lado, la posibilidad de acceder a los materiales procedentes de las expediciones científicas. En segundo lugar, por su interés, por la historia de su propia disciplina. Y en tercer lugar, por la existencia, 200 años antes, de una universidad, el Estudio General, con una gran tradición en el estudio de las plantas. Pero hay que hacer una puntualización. Cuando Cabanilles crea el género stevia, no se está refiriendo a la stevia planta edulcorante a la que nos referimos nosotros, que faltaría un siglo y pico para que llegara a España. Sus propiedades las descubre Bertoni. Bertoni era un suizo afincado en Paraguay desde finales del siglo XIX y se interesó mucho por la botánica. Era bastante enciclopédico, también se interesó por la meteorología y tiene trabajos muy interesantes y prematuros de cambio climático por la medición que hacía él, pero en el caso de la planta fue consecuencia del conocimiento que él tenía del uso que las culturas populares de Paraguay tenían de las plantas. De hecho, él encuentra la planta en un mercado. Está paseando por ahí y viendo lo que utiliza la gente para curar enfermedades o para edulcorar, en este caso, sus alimentos y encuentra unas muestras secas, se va interesando poco a poco, van trayéndole plantas mejor formadas hasta que un día encuentra semillas. La siembra y a partir de las semillas construye, deja desarrollar la planta y es cuando la describe. Durant molt de temps la mel i fins a l'edat mitjana va ser l'únic edulcorant que existia. La primera notícia que tenim del sucre a València és 1407, justament ho tenim ben documentat perquè es tracta del contracte d'un sucre a Sicilia que es dià Nicolau Santa Fe, que el Consell Municipal va decidir en aquest moment contractar per introduir la transformació de la canya mel en sucre. Però ràpidament, uns anys després, ja tenim construïts en diferents punts de la geografia valenciana trepitjos. El trepitj és l'enginy, el molí, que permet esclafar, trepitjar la canya per obtenir, com a matèria prima, obtenir el sucre. I en l'època de Pere Jaume Esteve, justament, és quan la producció de sucre toca el cim al Regne de València. És un producte molt apreciat en la gastronomia de les élits, sobretot, i també en medicina, i per tant és un producte car. Cal tenir en compte que, per exemple, un litre de sucre podia costar el que costaven, per exemple, 12 quilos de carn i que, per exemple, un mestre artesà valencià haguera necessitat tres o quatre jornals per a poder comprar això. Però a poc a poc va difonent-se el seu consum entre també les classes populars. Lògicament, si es volia assolir una producció de sucre, calia la matèria primera, calia la canya mel. Hem de tenir en compte que va fer un llarguíssim trajecte des de la península d'Índia i Pèrsia fins a arribar a la zona mediterrània. Hi ha, bàsicament, dues raons que possibiliten això. Una és la coerció senyorial i una altra és el capital mercantil. Les grans companyies que posen els seus diners al servei de sa producció. La zona on es va polaritzar, on va triomfar d'una forma massiva el conreu de la canya mel i la producció sucrera va ser la safor. Per què? Una qüestió important és la qüestió dels mudetsers i els moriscos. Aquesta mà d'obra estava concentrada en la safor, mentre que la resta de Planesa Lluvial havia estat expulsada des de pràcticament els inicis de la conquesta de Jaume I. En canvi, a aquest punt, se conservaven senyories on els camperols eren musulmans. Els senyors feudals decidien utilitzar la seva força per exigir als seus vasalls musulmans que necessàriament plantaren una part de les seues explotacions, però que, a més a més, d'aquest producte els en donaren la meitat. I que, a més, aquesta canya anava necessàriament als molins que ells havien construïts, als trapitzos que ells havien construït, perquè eren un monopoli senyorial. En la qual cosa el negoci és rodó. Encara que puga sorprendre, durant molt de temps, els grans metges que escrivien tractats, que són molt coneguts i estan molt ben estudiats, en tots ells trobarem que el sucre és un element important per a preservar la salut, per les propietats que té, naturals, o fins i tot per a curar determinades malalties. Són els apotecaris els que tenen sucre als seus obradors i el transformen en medicaments o en confits. La fruita, en si, els metges la consideraven perniciosa per a la salut. Curiosament, vi, això ens espanta, però era així. Llavors, pensàvem que quan era tractada amb sucre, quan era confitada, era quan era adequada per a la salut. Paulatinament, el que es troba és una desacceleració i, finalment, una desaparició. A final del segle XVII, principi del XVIII, el sucre ja no és, diguem-ne, una font important per a l'economia valenciana. Pareixer que hi ha una explicació que té a veure amb l'expulsió dels moriscos, que una vegada expulsats en 1609, diguem, els salaris se multipliquen de tal forma que els mateixos senyors han de queixar. Hi ha una altra qüestió que pareixer tingué més importància, que és la competència del sucre que ve de l'Atlanti, que a través d'Atlanti, que ve d'Amèrica. Fins a l'arribada dels edulcorants artificials, que és una qüestió ja contemporània, el sucre s'estabilitza com a l'edulcorant. La mel no ha desaparegut, per descomptat, però no pot competir amb el sucre. Després s'utilitzen també noves varietats de sucre, o sucre elaborat a partir, no ja, de la canya mel, però això no va comportar un canvi dràstic, diguem-ne, en els costums alimentaris ni res paregut. Els edulcorants artificials comencen a desenvolupar-se a partir de finals del segle XIX. El primer del que tenim coneixement és la sacarina, que es desenvolupa a partir de 1878. Es descobreix un poc per casualitat en un laboratori de la John Hopkins University. El que es veu és que és una substància que té una capacitat d'edulcorar fins a 300 o 500 vegades més que el sucre. I en poc temps s'aproven les patents d'aquest producte i comencen a comercialitzar-se. Els ciclamats apareixen a partir dels anys 30 en un context també prou propici per al desenvolupament d'aquests edulcorants no calòrics, perquè ja apareix en el context, diguem-ne, de les classes mitjanes i altes, nord-americanes i europees, aquest desig de tindre un cos prim, no?, de perdre pes. I, posteriorment, ja en la segona meitat del segle XX han aparegut espartams, esplenda i molts altres edulcorants artificials. La regulació, diguem-ne, ha anat variant al llarg de tot aquest període. Aleshores, la primera controvèrsia forta que es dona en relació a la sacarina, concretament, és de finals del segle XIX i principis del segle XX. I, si mirem, per exemple, el cas de l'Estat espanyol, és en 1903, concretament, també quan es prohibeix l'ús de la sacarina dins del mercat alimentari, per alimentació, no en l'àmbit de la farmàcia. Per què es prohibeix en aquest moment la sacarina? Es prohibeix, fonamentalment, aduint raons de salut pública. I, concretament, el que diuen és que la sacarina no és un bon substitut per al sucre perquè no té l'aport calòric que té el sucre. Clar, la nutrició en aquests moments es planteja en uns termes ben diferents als actuals, és més quantitativa que qualitativa i estan més preocupats de problemes de fam, de desnutrició que d'obesitat. Malgrat que sembla que no tingui un impacte molt gran sobre la salut pública en base als arguments que utilitzen, el que veiem és que hi ha avaluacions de la Real Acadèmia de Medicina, de les màximes autoritats mèdiques de diferents estats, i que fins i tot arriba a celebrar-se una convenció internacional específica per a tractar la qüestió de la regulació del comerç internacional de la sacarina, una convenció que pràcticament no té precedents. Com expliquem aleshores que es dona tot això i que hi ha tantes prohibicions de l'ús d'aquest edulcorant? En base a qüestions econòmiques, a la competència entre diferents sectors econòmics, que d'una banda el sucre de remolats intentant limitar la competència que li planteja la sacarina, d'altra banda indústria química, que per exemple als Estats Units ja comença a ser més forta, volent introduir el seu producte. Ja en els anys 60 i 70 la controvérsia és diferent. En els anys 60 i 70 el que es va plantejar és el vincle d'aquests edulcorants amb el càncer. Per tant, ahí sí que tenim un problema de salut pública rellevant. I el que és interessant és veure com es van aprovant informes, primer en relació al ciclamàs, després a la sacarina, vinculant aquests edulcorants al càncer, i com les regulacions han estat molt dispars. Els ciclamats queden prohibits, per exemple, als Estats Units i en altres, mentre que nosaltres continuem consumint-los. I la sacarina també en alguns llocs es prohibirà, en altres continuarà autoritzant-se. Finalment, el que veiem és que ni els científics han actuat en independència en cada moment, ni probablement podran fer-ho, perquè les pressions són moltes, i que els interessos econòmics han estat plantejats d'una manera oculta en molts casos. Per tant, possiblement el més important seria que aquestes regulacions s'haurien de desenvolupar amb les diferents perspectives que conflueixen en el que finalment serà la regulació d'una manera oberta, tenint en compte la perspectiva dels experts en medicina, els interessos de determinats lobbies de pressió econòmics, però obertament, però també, evidentment, la veu dels consumidors, la veu dels grups ecologistes, perquè totes aquestes perspectives es consideren obertament i no com ha sigut fins ara, amb una façana científica però amb un rerefons econòmic i responent d'interessos econòmics particulars i no generals. Nosaltres hem volgut treballar amb la planta originària per veure totes les propietats, la aclimatació i sobretot les posibilitats que teníem per desenvolupar-la en les nostres terres, principalment en les zones que recogien molta humedat i altes temperatures, que, concretament, en la Comunitat Valenciana, ens hem centrat en la Marjal de Pego, aquí, en la zona de la Albufera, i ara veurem la experiència en les zones de la Marjal de Castelló. Això és exactament el que estem investigant ara mateix, perquè de normalment la planta la suelen posar en tierres arcillosas i aquí, en la zona del Perelló i de Mareín, de Barraquetes, suele haver campos amb textura arenosa, doncs no sabem com va a respondre la planta i de això es tracta la investigació que estem fent, una part. Nosaltres hem treballat utilitzant com a materia prima la semilla de la stevia criolla. Nosaltres, principalment, empecemos a sembrar la stevia con semilla, lo que passa que requiere unas condiciones muy específicas de temperatura i humedat, les quals no podem obtener aquí, doncs decidimos empezar a fer la reproducció mediante esqueje. La cosa està ient bastant bé. Lo que hago es cojo bollar al campo, corto unos 30 cm de planta y de cada 30 cm saco dos esquejes, separando la zona apical de la planta, porque no sirve, y centrándome en la basal, mojo en orbonas, planto en tierra y ya está en bandeja de semillero. Allí en Paraguay son cuatro cosechas, igual que pueden ser aquí, pero son a lo largo del año. Allí el clima es constante, las lluvias son constantes y dijéramos que cada día reproducen ellos las cuatro estaciones. Empiezan con un clima cálido, luego llueve por las tardes y es fresco. De manera que su oscilación en temperatura es pequeña. Nosotros no, tenemos grandes oscilaciones de temperatura a lo largo del año y entonces lo que hemos descubierto es que la planta se ha aclimatado a estas necesidades climáticas, uniendo, dijéramos, ese desarrollo vegetativo de los cuatro ciclos que podría ser de cosecha en un periodo más corto. Empezamos en febrero o marzo el desarrollo de la planta y termina en octubre. El momento de cosecharla sería de agosto a septiembre, puesto que ya se sube a flor la planta, entonces hay que quitarla para que no esparza las semillas y se corta y de ahí vuelve a brotar. Se queda letargada y en cuanto pasa el otoño y el invierno comienza la brotación nueva. Llevamos casi ocho años de estudio de la stevia en la Comunidad Valenciana. Los resultados han sido maravillosos porque hemos superado el rendimiento y hemos superado las características de la planta que venía como comercialmente mejorada de Paraguay, que venía bajo una patente. Nosotros hemos conseguido una planta que no tiene podredumbre radicular, que era uno de los problemas que se encontró en la zona de Almería cuando trajeron esa planta para reproducirla y para comercializarla. Y hemos conseguido una planta más sana, más robusta, con un porte mucho más grande y sobre todo una planta fértil y muy resistente a todo tipo de enfermedades. Básicamente no hemos tenido problemas de plagas, entonces no hemos tenido que usar ningún producto. En España la situación de la producción del cultivo evidentemente es un cultivo incipiente, es decir, creo que hay un interés creciente muy importante en nuestro país, pero también tenemos que ser conscientes de que ahora mismo aproximadamente puede haber en toda España del orden de unas 40 hectáreas cultivadas. El cultivo de la stevia ha tenido un pequeño boom, se ha tenido que mantener por culpa de que la normativa es muy estricta. Sí que es verdad que en el 2011 salió la normativa para el consumo y venta de glucósido de este viol, pero eso prácticamente es una patente. ¿Qué pasa? Que al haber monopolizado el sistema de venta, de que solo una empresa es la que tiene la patente para producir este glucósido de este viol, ella marca los precios, ella marca el mercado y aunque el producto a la venta es muy caro, conforme se compra, el agricultor es un precio muy bajo. Entonces no se ha extendido lo que se podría haber extendido en función de lo fácil que es de cultivar y de los beneficios que tiene esta planta. La stevia principalmente se le conoce como el edulcorante cero calorías. Esa es, lógicamente, lo más característico de esta planta. Dependiendo de cómo se consuma, vamos a tener un poder edulcorante u otro. Es decir, cuando estamos hablando de hojas frescas, estamos hablando de un poder edulcorante que es diez veces superior al de la sacarosa. Si, por ejemplo, procesamos la hoja de forma que la secamos, estamos hablando de un poder edulcorante de 30 a 50 veces superior. Y luego ya podemos hacer extractos concentrados, extractos concentrados que están recogidos dentro de la EFSA como aditivos alimentarios. Concretamente, el de la stevia sería el E960. Y estaríamos hablando de un contenido en glicósidos de estebiol mayor al 95%. Y podemos llegar, dentro de esos glicósidos de estebiol, al rebaudióxido A, que tiene un poder edulcorante 350 veces mayor que la sacarosa. Esta mal llamada azúcar cero calorías, en realidad se debe a una característica del estebiol, del estebiósido. El estebióxido es una molécula muy compleja, que nosotros cuando llega tiene 32 enlaces y dos o tres enlaces de estrógiros. Nosotros no conseguimos sintetizar en nuestro organismo, nuestro estómago no está preparado para romper esos enlaces y por lo tanto pasa por nuestro organismo sin pena ni gloria. No libera oxígeno, no libera hidrógeno y por lo tanto no produce calorías. Estamos hablando de que es un edulcorante que se muestra como una herramienta muy poderosa y potente para la dieta y la regulación del peso. Y sobre todo para el tema de reducción de azúcares dentro de la industria alimentaria, porque ya sabemos que en el tema de la industria alimentaria siempre se ha utilizado mucho el uso de azúcares, sobre todo los azúcares ocultos, estos que no conocemos, que se estiman en un 70% y que generan graves problemas de salud y obesidad. Otros beneficios para uso podrían ser de uso cosmético, por su gran cantidad de antioxidantes. No debemos dejar de lado esa alta capacidad antioxidante que presenta, ese contenido en polifenol y flavonoides totales que presenta, que nos abre las puertas a otro tipo de industria como las farmacéuticas o como aditivos en alimentos funcionales. De hecho, se están comercializando. Para la industria química, para la obtención de piensos y uno de los objetivos que nosotros tenemos y que le consideramos de gran valía es medioambientalmente, es una planta que consigue limpiar de nitritos y de nitratos las tierras y, como he dicho, utiliza aguas de riego prácticamente contaminadas. Y es cierto que se muestra con los ensayos que hemos realizado y ensayos que han realizado otros grupos de investigación, pues se muestra como una planta totalmente alternativa en zonas que están bastante deprimidas. Es un cultivo que no tiene unas exigencias importantes desde el punto de vista del suelo y puede ser un elemento dinamizador de una economía. La stevia tiene futuro porque yo creo que esto es un proceso de una evolución. El interés que puede tener es total y lo demuestran los últimos sondeos de mercado. Es decir, estamos hablando de un producto que ahora mismo es consumido por 4.000 millones de personas en el mundo, que está instaurado de alguna manera u otra en más de 65 países, que tiene una historia de uso ya en países sudamericanos como Paraguay, Colombia, Perú y en Asia exactamente igual. En Japón se está utilizando desde hace más de 26 años en todo su aspecto. O sea, allí todas las chucherías están hechas con stevia, todos los zumos, todo está elaborado con stevia. En la actualidad hay más de 250 estudios científicos que nos dicen que los glicósidos de esteviol no tienen ningún tipo de toxicidad para nuestro organismo y evidentemente el propio mercado yo creo que va a imponer un poco que se le dé celeridad a que se imponga no solamente como un aditivo alimentario como el E960 en extractos de glicósidos concentrados en más del 95%, sino como su consumo de hojas o plantas. La stevia, desde que se ha conocido la existencia en el año 1889 más o menos, en la que el suizo Moisés Bertoni ha conocido que ha descubierto esa planta, ya los guaraníes utilizaban, una vez descubierta por este investigador suizo y por el químico Ovidio Rebaudí, que es el paraguayo, que trabajó duro para obtener y aislar el componente del glucósido. El uso de stevia rebaudiana es un uso consecuencia del estudio, la observación de los aprovechamientos tradicionales de las culturas indígenas. no es un producto que haya surgido de una exploración no dirigida, sino que es el resultado de la traslación o según como se mire, el apropiamiento del conocimiento popular de las culturas tradicionales. En cuanto a patentes, en realidad lo que se patenta es los métodos extractivos, los métodos productivos, porque al ser una planta autóctona de la tierra, Paraguay ¿qué hace? Protege su denominación de origen diciendo esta es un arbusto autóctono de nuestra tierra y eso es lo que Paraguay protege. Las grandes empresas lo que hacen es patentar el método de obtención, un método puede ser por distintos mecanismos, puede ser físico, físico-químicos. En Europa se le dio, se admitió el uso de la stevia en el año 2011. Han sacado una normativa, un reglamento europeo, en la cual se dicta dentro de los aditivos que se pueden utilizar en los alimentos, un espacio, un anexo en la cual te dice las cantidades mínimas y los límites máximos que puedes utilizar por categoría de alimentos. Se ha obtenido la relación de este bioglicócido y el REV-A a través de la letra E960, que es el número que le han asignado. La hoja como tal no está, de momento, revisada ni permitida. Está permitida el extracto concentrado de rebaudiócido mayor de un 95%. Eso es lo que está reglamentado y legislado. Han bloqueado la comercialización, nos prohíben totalmente la venta al pequeño consumidor, la venta directa y solo podemos venderla en producto fresco a empresas que vayan a transformarla, como glucósido este biol. Nosotros, como productores, tenemos una normativa férrea, primer que res, por la salud de las personas, y tiene que ser así, y acabado por la sanidad de las plantas. Esto tiene que ser así, ¿no? Pero también tenemos que vivir, ¿no?, como personas. Y claro, si esto agarra cualquier empresa, no estaremos competiendo con un llaurador de un tercer país o de otro lugar. Estaremos competiendo en una gran multinacional que está haciendo negocio de este producto. Por lo tanto, si lo miremos como cultivo alternativo, como un valor añadido, lo que tenemos que hacer es una regulación de todo esto. Y que al final estos lobbies no aprenden tanto y que dejan vivir también. Si no, nos estaremos cargando un territorio, ¿no? Los productores de Stevia como tal están en China, Malasia, Tailandia, Taiwan y Paraguay. Y dentro de Paraguay ahora está Brasil, Argentina, Colombia y Perú, que se están produciendo. Hoy por hoy una industria alimentaria puede pedir a su proveedor, quiero Stevia, entonces puede obtener Stevia de distintas marcas, de Cargill, de multinacionales que están por ahí, por el mundo de la distribución de alimentos. Los edulcorantes de mesa que hoy por hoy tenemos en el mercado son mezclas de... Pocos son los que venden la Stevia pura. Pura pura por el hecho de que es un producto que necesita un vehículo para mezclarse, ya sea en la bebida o en el tipo de alimento que vas a utilizar. Muchos mezclan con almidones, maltodestrina o un vehículo que haga que esa grajea o ese comprimido se pueda formar. De hecho, hoy por hoy hay una normativa a nivel europeo que ha salido en el 2011 también, que regula y cada industria alimentaria tiene la obligación de etiquetar y, sobre todo, informar al consumidor. ¿Vale? En el etiquetado debe aparecer el tipo de ingredientes, si tiene una numeración E y debe estar permitida. La difusión de la Stevia en el mercado alimentario es, hoy por hoy, amplia. La Stevia como tal se puede utilizar en la industria alimentaria, en la parte de bebidas, que es el mayor consumo, un 68% de bebidas carbonatadas. Luego, lácteos, yogures, postres, también está empanadería, pastelería y otros. Vienen a ser salsas, menor porcentaje, un 8%. Pero lo fuerte está en las bebidas. ¿Quiénes son los mayores productores en los Estados Unidos? En Estados Unidos hay un 80% de bebidas carbonatadas con Stevia. Dos países dentro de Europa que son las principales y las que conocen y han potenciado. De hecho, Francia fue la primera que se ha lanzado en el 2008 en decir, yo lo voy a gastar aunque no esté aún totalmente dado el visto bueno por la EPSA. Hizo como una pruebas pilotos en tres tipos de alimentos. En chocolate, en bebidas carbonatadas y también han hecho mermeladas. Entonces, Francia es uno de los pioneros en usar la Stevia. Seguido de Alemania, que es hasta hoy el mayor consumidor de Stevia. En España, hoy por hoy, yo diría que muchas personas que hacen dietas y que están informadas en la parte diabética conocen la Stevia. Pero el público en general está aún por descubrirla. ¡Gracias! ¡Gracias!